Hola, estoy aquí con un nuevo video por el canal y hoy fui a un cumpleaños de un primo mío, pero no pude grabarlo, no pude llevar el tablet. Mis hermanos están aquí sentados, mi hermana ya se bañó, mi hermano todavía, no, ni yo tampoco. Llegamos ahora mismo... Cállate, por favor. Llegamos ahora mismo de un cumpleaños casi. Y mi... Cállate, por favor, déjame hacer el video. Y también, mi hermano se está... Disculpen. Lo siento mucho, y mi hermano se triunfa ahora mismo, y lo quiero mucho. Y también, que no me jodan mucho, o no le doy like a su video. ¡Ya para! Lo está haciendo con la boca. Lo está haciendo con la boca, ya lo saben, ¿verdad? Y también quiero... A ver... 50.000 likes si quieren otro video y puedo... No quiero 50.000 likes si quieren un video llevando... Quiero 15.000 likes llevándolo a... A ningún árbol. Ya, cállate. A un cumpleaños bien bueno que va a haber mucha fiesta y también los voy a invitar. No va a hacer nada. Lo va a invitar, cállate. Los voy a invitar. Así que, bueno. No se olviden de suscribirse a mi canal y denle un gran like. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Hasta mañana.